Sean bienvenidos al Demócrata y a Más Allá de la Curva con su amigo Francisco Tavares. Siempre estamos pendientes y activos a todo lo que pasa en torno a nuestra amada República Dominicana y el resto del mundo. Por eso nos conectamos, no importa dónde estemos. El compromiso es, como siempre le decimos, estar detrás de la verdad 24-7, minuto a minuto. Suscríbase. En este momento active la campanita en el nombre de Pancho y Fela, esos viejos queridos que tanto reivindico, no solo en la palabra, sino también en la acción. Es un honor conectar con cada uno de ustedes. Dígame de dónde nos ve. Nosotros estamos por el este del país. No sé quién identifica esta locación. En el día domingo y quiero hablarles de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. La comisión que investigaba a todos los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas ha determinado que el informe recomienda un juicio político a todos los integrantes. Y hay que decir las cosas como son. ¿Qué es todo lo que se esconde con este tema? ¿Por qué esa comisión con cerca de 17, 18, 19 integrantes solamente cuenta con nueve diputados que son los que asisten, dos diputados se abstienen y ocho se ausentan? Estamos hablando que de 19 integrantes a la hora de votar por el juicio político o no, casi la mitad, el 50, 48 por ciento de la matrícula de los miembros de la comisión que estaba investigando a los integrantes del Pleno de la Cámara de Cuentas no asisten y como le digo, dos diputados se abstienen y son nueve los que votan para que todos los integrantes de la Cámara de Cuentas sean enviados a un juicio político. Una vez más se mezclan a los serios con los corruptos, una vez más no se diferencian. Y es la historia nefasta, es la historia de la pobreza, es la cobardía, es la maledicencia, es todo lo que nos dice a nosotros que cuando usted tiene a integrantes de una Cámara de Cuentas que estaban, si se confirma, si usted investiga y si es verdad que usted tiene a miembros de esa Cámara de Cuentas respondiendo a los intereses del gobierno, respondiéndole a funcionarios puestos por el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, no solo hay que destituirlos a través de un juicio político, hay que someterlos y someterlos a enviarlos a la cárcel porque usted no puede permitir que la institución que está llamada, que tiene la responsabilidad constitucional en el país de auditar, de investigar todo lo que tiene que ver con el manejo del presupuesto, del gasto público, del gasto corriente, desde el gobierno central hasta el Poder Judicial pasando por el Senado de la República, la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo y que al final de cuentas nos hagamos cómplices. Pero asimismo, si esos miembros de esa Cámara de Cuentas que se han acusado reiterativamente de tener vínculos con el gobierno, no se le prueba, no hay que destituirlos, es preso o usted lo deja. Pero de la misma manera, en la otra cara de la moneda, se habla de las tres damas. Ah, que esas damas se responden a intereses del PLD, que muchas fueron puestas por Donald Guerrero, que tenían vínculos con Danilo Medina, que le responden a Leonel Fernández. Pero si eso es cierto, tienen que ir presas. Pero si no es cierto, no la mande a juicio político, porque al final de cuentas usted tiene a un presidente de esa institución de la Cámara de Cuentas, Anel Andrés Ramírez Sánchez, con una acusación de abuso sexual. Usted le tiene un expediente que se le está conociendo de abuso laboral y sexual con dos integrantes de la Cámara de Cuentas. Y ese señor sale en un acto suicida a arrastrar. Esa es la verdad. En gran medida, lo que ha pasado aquí es que se estaba negociando tras bastidores para preservarle la posición a Anel, con todo el apoyo de sectores importantes dentro del gobierno del PRM. Y cuando no se pudo garantizarle que él no fuera tocado dejarlo en la posición, él sale y empieza a dar datos que, oígame, se asegura de decir cosas que conllevarían que la Cámara de Cuentas sea desintegrada. Porque el propio presidente de la Cámara de Cuentas, Anel, va al programa El Día, que dirige Edith Febles, y dice que lo han dejado solo. Que la lucha anticorrupción en el país es un mamotreto, que es un montaje. Él no cree en eso. Y algo más grave, que él se autoerige como el salvador, el juzgador, el perseguidor de la corrupción y dice han hecho un complot en mi contra. Y el complot que han hecho incluye a todos los sectores para que no se conozcan los casos de corrupción, pero no aprueba una auditoría. Bloquea todas las auditorías. Esa Cámara de Diputados, con la comisión que dirige el diputado Henao Jr., el hijo del senador, Tramón Rogelio Henao, al final de cuentas tiene toda la información antes de hacerla. En este país todo se sabe. Aquí se habló y el argumento que se utilizó era que Tomasina, Tolentino de McKinsey, Elsa Catano y Elsa Peña, que no se conocía ninguna de las tres. Y al no conocerse, no es verdad que responden a intereses del PLD. No es verdad que estaban allí garantizando intereses de Danilo Medina. Porque al final, toda la justificación que se quiso dar era que las tres damas estaban de acuerdo para que no se procesara a Donald Guerrero. ¿Y dónde está Donald Guerrero? En Ajayo. Entonces sí, la Operación Calamar era el objetivo que esas damas buscaban bloquear y se llevó a cabo. ¿Usted le cree a Janel, presidente de la Cámara de Cuentas, quien en medio de un proceso penal sale a decirle al país que como un paladín de la justicia, que la corrupción en República Dominicana es una trama, que eso es un montaje, que no hay nada que buscar, que él no cree en la corrupción, que al final él ha querido sacar las auditorías, pero no se le han permitido. Y se accede a todas las grabaciones, a los videos. Se accede, evidentemente, al conjunto de pruebas que demuestran que ese señor estaba bloqueando las auditorías. Y entonces lo que se hace es que ahora, como no se puede salvar al presidente de la Cámara de Cuentas, entonces vamos a mandarlo a todos. O se quedan todos en la institución o se van todos. Evidentemente que vamos por mal camino. Y lo peor de todo esto es que hay muchos intereses en todos los partidos que históricamente se han repartido la Cámara de Cuentas. Y lo que prometió el presidente Luis Abinadel y el PRM era que se iba a hacer de manera diferente. Y nombraron a un presidente de la Cámara de Cuentas vinculado con sus padres al partido de gobierno, como salió a relucir en una investigación de Yulisa Céspedes, periodista en el informe, en el reporte especial de Yulisa, al igual que con Edi Feble, que todos los hermanos de Janela Andrés, presidente de la Cámara de Cuentas Ramírez Sánchez, trabajan en el Estado, que ganan 200 mil, 180 mil, 170 mil pesos en instituciones que él mismo está llamado a ubitar. Entonces, ¿qué sentido tiene que usted promulgue un cambio, proponga un cambio y que no tenga el valor de demostrarle al país y de decirle, el primero que tiene que irse es a Anel? Ah, y entonces luego Mario, el miembro titular de esa Cámara de Cuentas, con vínculos innegables con el PRM, al igual que el presidente, aspira a sustituir a Janela. Y entonces, como bloquean la moción de que no sea Mario, para sacar a Janela durante la investigación, nombrar de manera interina a Mario y continuar con el mamotreto, como todo eso no se puede, vamos a tirarlo todo a los leones. Yo lo que creo es que esas complicidades, esa historia perversa que tanto hemos sufrido en República Dominicana, tiene que cambiar. Y yo no estoy diciendo aquí que esto es en contra de Janel. Ahora, el que tiene que demostrar que no abusó sexualmente de sus empleadas es el presidente de la Cámara de Cuentas, que dentro de poco será ex presidente. Pero aquí no puede pasar para nada lo que ya pasó con la anterior Cámara de Cuentas, que se allanó la institución, el edificio, se recogieron las documentaciones, que se confirmó, que se maquillaban auditorías, que se creó una unidad de alteración de los informes con hallazgos penales en la Cámara de Cuentas. ¿Y qué ha pasado con Hugo Álvarez? ¿Qué ha pasado con todos los integrantes de esa Cámara de Cuentas? No se sabe nada. Entonces, aquí un escándalo mata a otro. Un escándalo suplanta al otro. Las redes sociales, los ciudadanos, los medios de comunicación, en televisión, en radio, todo el que tiene un compromiso real con esta nación. No queremos seguir generando views, en likes, comentarios, porque nos van a llevar a normalizar el desastre. Algo peor. ¿Usted sabe qué? Y le he develado la estrategia. Se trató por todas las vías de proteger a Janel, de negociar para que se quedaran tranquilos. Pero como no se contaba con el expediente, el sometimiento de las dos empleadas de la Cámara de Cuentas que le han puesto una querella penal por abuso sexual y acoso laboral, ya no había forma de salvarlo. Y como el expediente ya del acoso, con las dos abogadas, miembros de la dirección jurídica de la Cámara de Cuentas, le afectaba y era insalvable la figura del presidente, que siempre ha sido la prioridad, se diseñó sencillamente la estrategia de rendir un informe cumpliendo el requisito, entre comillas, de entrevistar a todos los miembros de esa Cámara de Cuentas y llevárselo a todos. Perdón, yo lo que estoy diciendo aquí es que cuando usted tiene un hijo que consume droga, que la vende, que atraca y que usted sabe que está en el bajo mundo y usted tiene a dos hijos, una hembra y un varón, que son trabajadores, que son serios, que están en la universidad, una haciendo la maestría y el otro concluyendo una licenciatura en Derecho, que llegan a la casa a las seis de la noche y se ponen a estudiar y usted lo convoca a los tres y le dice a los que son serios, honestos, trabajadores, ustedes no sirven, ustedes son igual que sus hermanos, me avergüenzo de haberlos tenido a los tres, nunca han hecho nada para enorgullecer a esta familia y usted mezcla a ese hijo malo con el bueno, usted le está mandando un muy mal mensaje a la sociedad. Los hijos buenos tienen que ser tratados como tales y el malo, aunque sufra usted como padre y como madre, como Estado, como gobierno, a quien usted tiene que mandarle el ejemplo y decirle, usted robó para la cárcel, usted traficó con influencia destituido y sometido, usted no, usted lo ha hecho bien, aunque sea de mi partido o no sea, ah, que se va a sentir mal a él. ¿Qué importa? ¿Quién metió la pata? ¿Quién es el presidente? ¿Quién torpedió? ¿Quién bloqueó? ¿Quién es el que está cuestionado? ¿El presidente? Distituíalo a él. No importa que va a decir ese hijo malo que usted tiene preferencia, que usted nunca lo quiso. Claro que lo va a decir, pero el que salió a atracar fue él, el que salió a vender la droga fue él, el que no quiso estudiar fue él. Entonces él no tiene calidad para decirle a usted si usted es buen o mal padre, porque eso no está en discusión. Si usted abusó o intentó abusar sexualmente de todas sus empleadas, si usted no tuvo la capacidad de dirigir esa institución, de manejarse a la altura, vaya y demuéstralo si usted es inocente o culpable en los tribunales. Pero mientras tanto, sáquelo de la Cámara de Cuentas, elimine esa Cámara de Cuentas, sacando lo malo y fortaleciendo y enviando el mensaje. ¿Cuánto debieron quedarse de los cinco? Por lo menos tres, las tres damas. Eso es lo que a todas luces se ha sabido. Mujeres serias, honestas, éticas, que son un plan porque se pusieron las tres de acuerdo para hacer saltar al presidente y al miembro titular Mario para ir alzarse con el poder. Que Elsa, la vicepresidenta, dirigió todo este plan. Mentira, justificaciones totalmente incongruente, totalmente innecesario este show. Algo peor de una comisión para un expediente tan serio como este, que el informe de juicio político solo lo firmen nueve de dieciocho diputados. Que dos se abstengan y que siete no vayan. Y que la misma comisión diga, no vamos a revelar quién se abstuvo y quién no fue a la votación. Es algo más grave. Vuelve y se repite el modelo. Los diputados que no fueron a la reunión no asistieron para evitar, evidentemente, comprometerse. Y si esos ocho diputados estaban conscientes de que a quien había que recomendar el juicio político era dos de los cinco miembros, vaya y fije su posición. Pero no nos podemos echar al presidente de turno en contra. Tenemos que repetir. No podemos desafiar los poderes. Vamos a dejar de ir. Entonces los diputados que tan caros no salen, siguen siendo también grandes protegidos, improductivos legisladores, que cuando faltan, cuando votan en contra de proyectos que benefician a la sociedad, no sabemos quiénes son. No hay un voto de castigo. No hay consecuencias. El mensaje que estamos enviando es que usted puede robar. Y si usted no roba y es serio y se queda callado, usted lo protege. Pero si usted es serio, no roba y denuncia al que roba, el que va a preso es usted. Entonces vamos por muy mal camino. Yo quiero que usted me diga qué opinión tiene de esto. ¿Está usted de acuerdo que se envían a todos los miembros de la Cámara de Cuentas a juicio político? No debió destituirse al presidente Janel Andrés Ramírez Sánchez para que respondan los tribunales. No debería en consecuencia con esta decisión eliminarse la Cámara de Cuentas. Mi propuesta con este nuevo juicio político es que, muy bien, van a destituir a los serios, a las serias y a los corruptos. Lo van a tratar por igual. Elimine esa Cámara de Cuentas. Mi propuesta es que se elimine la Cámara de Cuentas. No creemos más en eso ya. No vamos a perder más dinero y más tiempo. Quiero leer sus comentarios. Como siempre le digo, ahora le toca a usted. Les leo. Bendiciones. Les leo. Bendiciones.